Clásicos en la Historia Julio 7, en 1940, nace el músico británico Ringo Starr, de la banda The Beatles. Décadas más tarde, en 1980, Led Zeppelin tocó su último concierto en Berlín. Meses después, moriría su baterista John Bonham. Cinco años después, en 1985, en Inglaterra, Boris Becker se convierte en el jugador más joven en ganar el campeonato de Wimbledon de tenis, con tan solo 17 años de edad. Para 1989, se confirma que los compact discs sobrepasan en venta a los discos de vinil. En 2006, Sid Barrett, miembro fundador de Pink Floyd, muere a los 60 años. Para 2009, en el Staple Center de Estados Unidos, se realiza el funeral público del rey del pop, Michael Jackson, que congrega a miles de personas en la ciudad de Los Ángeles y a más de 2.500 millones de telespectadores mediante canales de televisión de todo el mundo. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9 Conectando cada época.